El Ministerio Apostólico Vida Nueva y la Iglesia Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional presenta la serie Hebreos, la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios en su Hijo. El Ministerio Apostólico Vida Internacional Hola que tal mis amados hermanos, quien les habla su amigo el apóstol José Gregorio González Aparicio del Ministerio Apostólico Vida Nueva, Pastor Principal de la Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional. Estamos muy contentos, muy agradecidos en el Señor en la oportunidad de proseguir con esta serie Hebreos, la revelación definitiva de la misericordia y el amor de Dios en su Hijo. Tenemos un tema muy interesante en la voz de nuestra amada apóstol Joan Joan Salas de González, titulada en esta enseñanza La palabra de justicia y la palabra de los comienzos de Cristo. Así que presten mucha atención, oramos a Dios para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento eterno de Cristo y que vuestros ojos sean alumbrados para ver lo más nítido posible a Cristo en esta hora. Gracias te damos Padre, gracias te damos Hijo, gracias te damos Espíritu Santo de Dios. Bendiciones. Aleluya, damos gracias a Dios por este día, por su amor y por su misericordia. En este día vamos a continuar la serie Hebreos y la enseñanza de hoy lleva como título la palabra de justicia y la palabra de los comienzos de Cristo. Para ello he tomado como base Hebreos capítulo 5 versículo 13 que dice de la siguiente manera Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios en este momento. Padre bueno, Padre eterno, te damos toda la gloria y toda la honra a ti Señor. Reconocemos en esta hora que nadie puede conocer a Cristo si no es por tu revelación. Que nadie puede conocer al Padre si no es por el Hijo Y que nadie puede conocer al Espíritu Santo si no es por el Padre y por el Hijo En esta hora Dios mío rogamos, oh Señor que podamos conocer al Espíritu Santo Y rogamos entrar en esa comunión más profunda con Él Oh Dios mío pedimos tener un entendimiento más certero de la obra y su carácter Dios mío en esta hora pedimos perdón por la ignorancia Porque muchas veces no entendemos el pacto en que vivimos Oh Dios mío pedimos de que usted nos ayude a comprender esa operación gloriosa De su Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra familia Que podamos comprender cada día su propósito eterno Señor Le damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús Amén Vamos a hablar la palabra de justicia y la palabra de los comienzos de Cristo Muchos cristianos entienden lo que significa la palabra de gracia Esto nos lo habla Hechos 14.3 Otros entienden lo que es la palabra de vida Según nos dice Filipenses 2.16 Y también otros conocen lo que es la buena palabra de Dios La que nos habla Hebreos 6.5 Pero muchos no conocen lo que significa la palabra de justicia ¿Por qué la palabra debe ser la palabra de justicia? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy Recordemos que la palabra, recordemos que la palabra, el logos, el verbo, la palabra Estaba desde el principio y esa palabra según nos dice Juan es Cristo En el principio estaba el logos, estaba la palabra Es decir, Cristo era desde el principio El escritor del libro de Hebreos menciona la palabra de justicia En el momento en que está hablando de Cristo Como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquiseded Bueno, respecto a Melquiseded Él tenía mucho que decir Pero que era muy difícil de explicar Debido a que los que recibían esta epístola Se habían vuelto tardos para oír Según nos dice Hebreos 5.11 Ellos habían permanecido demasiado tiempo en calidad de aprendices Pero podemos ver en el versículo 12 De este capítulo 5 que nos dice Porque debiendo ser ya maestros Por razón del tiempo Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios Y habéis llegado a ser tales Que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido Eso nos lo dice Hebreos 5.12 Pese a que en el tiempo en que se escribió esta epístola Ellos ya debían ser maestros Todavía necesitaban que alguien les enseñara Nos dice el escritor Que aún eran niños Aunque eran personas que ya tenían tiempo Eran personas adultas Aunque eran personas Que ya tenían cierto conocimiento El escritor dice de que eran niños Es decir, eran personas inexpertas Se nos dice que todo aquel que participa de la leche Nos dice que es inexperto en la palabra de justicia Podemos deducir que la palabra de justicia Es para los que han alcanzado madurez Y no para los niños Ahora bien, en este tema Vamos a ver en qué consiste básicamente La palabra de justicia Y nosotros tenemos que entender Que la palabra de Dios, mis amados Es nuestro alimento Tenemos que entender lo que es la palabra O el significado de la palabra de justicia Primero debemos ser profundamente impresionados Con el hecho de que la palabra de Dios No tiene como fin impartirnos conocimiento Cuando nosotros leemos El pasaje de Hebreos 5.11-14 Nos encontramos una aparente contradicción Porque usa las palabras maestros y enseñar Lo cual se refiere a conocimiento Sin embargo, estos versículos Allí se indica de una manera muy clara y definitiva Que la palabra de Dios tiene como finalidad Es nutrirnos Sí señor, nutrirnos Pues compara la palabra de Dios Con la leche y con el alimento sólido La leche y el alimento sólido Son útiles para impartirnos conocimiento La gente no les estudia Sino que más bien los ingiere Como alimento Esto es necesario Que nosotros lo tengamos Bien en claro Que lo primordial Lo primordial El fin primordial Que tiene la palabra de Dios Es nutrirnos Es alimentarnos La palabra de Dios Es nuestro alimento No es impartirnos conocimiento Aleluya El objetivo de la Biblia No es que obtengamos Un entendimiento O un conocimiento mental O un conocimiento mental Sino que es absolutamente Para nuestra comprensión Y nuestra nutrición espiritual Nosotros necesitamos nutrirnos Así como una persona El ser humano Necesita nutrirse Nosotros también necesitamos nutrirnos Y recordemos Y recordemos de que Cuando nosotros nacemos Pues nosotros inmediatamente Nos comenzamos a comer Comida sólida Empezamos tomando leche Y vamos de manera progresiva Así mismo nosotros Como seres espirituales Que somos también Necesitamos nutrirnos Necesitamos alimentarnos Según las palabras De nuestro Señor Jesucristo Las palabras de Dios Nos han sido dadas Para que nosotros Las comamos Si A fin de vivir Nosotros debemos tomar La palabra de Dios Como nuestro alimento Recordemos aquel pasaje De Mateo 4 Cuando Jesús fue tentado Pues vino Satanás El tentador Nos dice la palabra Y Jesús le responde En un momento de la tentación Nos dice No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios La palabra de Dios Debe ser Nuestro alimento Y debemos comerla Diariamente Y vivir por ella Podemos ver Aún en los tiempos Del Antiguo Testamento Podemos ver Por ejemplo Al profeta Jeremías Que él dice En Jeremías 15 16 Fueron halladas Tus palabras Y yo las comí El profeta Entendió Que la palabra de Dios Tenía como fin Nutrirlo No impartirle Conocimiento Además El Nuevo Testamento No solo nos dice Que debemos alimentarnos De la palabra de Dios Sino que además Debemos suministrarla A otros Como alimento El concepto de Pablo En cuanto Al ministerio De la palabra Era que debía Servir De alimento Él dio A beber A los corintios Leche Y deseaba Darles alimento Sólido Esto lo dice En primera de corintios 3.2 Nos dice Odía beber leche Y novianda Porque aún No erais capaces No sois capaces Todavía Por lo tanto Según los principios Básicos de la Biblia La palabra de Dios Tiene como fin Alimentarnos En vez de darnos Conocimiento Muchas personas Leen la palabra Leen la Biblia Y creen que Que solamente Llenarse Y llenarse Y llenarse Y llenarse De conocimiento Y llenar No es que conocer Sea malo Yo creo que usted Me entienda bien En este día No es que conocer Sea malo La cuestión Es cuando nosotros Vamos con una Actitud equivocada Vamos De una manera Equivocada A leer la palabra Solamente Para llenar Nuestra mente Para llenar Nuestra vida De puro conocimiento Tenemos que ver La palabra de Dios Como un alimento Que nosotros Nos estamos nutriendo Que estamos Tomando de ella Estamos comiendo De ella Todo lo que nosotros Necesitamos Para vivir Así como cuando nosotros Nos sentamos a comer Nosotros sabemos De que la comida Que vamos a ingerir Es buena Para nuestro cuerpo Que nos va a aportar Los nutrientes Nos va a aportar La vitamina Los minerales Nos va a aportar Lo que nosotros Necesitamos Así Debemos ir también A la palabra de Dios La palabra también Es un alimento Sólido Para Dice la palabra Para los que Han alcanzado Madurez Y esto se refiere A la palabra De justicia Tenemos Hechos 5 14 Y primera De Corintios 3 2 La palabra de justicia Es más difícil De discernir Que la palabra Gracia Y la palabra De vida La palabra De justicia Alude Al gobierno De Dios Y a su disciplina Gubernamental Después Después de haber estudiado Todo el libro De Hebreo Pues descubriremos Que aquí Se nos presenta No solo una revelación De Cristo En el nivel Más elevado Sino también Una revelación Del gobierno divino Por ejemplo En Hebreos 10 31 Nos dice Terrible cosa Es caer en manos Del Dios vivo Y en el 12 29 Añade Nuestro Dios Es fuego consumidor En el 10 30 Nos dice Que el Señor Juzgará A su pueblo Podemos hallar Versículos como estos En todo El libro De Hebreos Y estas son Advertencias Que se encuentran Y se basan En el hecho De que Hebreos No nos presenta A un Dios amoroso Sino a un Dios Justo Que es fuego consumidor Al ejercer Su disciplina Sobre su pueblo El libro El libro De Hebreos No ha sido Estructurado Conforme al pensamiento De que Dios Es amor Sino Básicamente Conforme Al gobierno Justo De Dios Ya que nos revela La disciplina Gubernamental Que Dios Administra A su pueblo Consideremos El caso De los hijos De Israel Aunque Dios Los amó Los libró De Egipto Y cuidó De ellos Y el desierto Toda la historia De ellos Nos muestra Un cuadro detallado De la disciplina Gubernamental De Dios En el desierto Dios Disciplinó A los israelitas Conforme a su gobierno Debido a esto Muy pocos De los que salieron De Egipto Durante el éxodo Entraron A la buena tierra De Canaán Observemos El ejemplo De María Vamos ahora Con el ejemplo De María La hermana mayor De Moisés Que murmuró Contra él Pues por este Haberse casado Con una mujer Etíope Eso lo dice Números 12 Del 1 al 15 Por haber murmurado María Se volvió Leprosa Fue echada Fuera del campamento Por 7 días Además Debido a la disciplina Gubernamental De Dios No se le permitió Entrar a la buena tierra Sino que murió En el desierto Eso nos dice Número 21 Sucedió lo mismo Con respecto a Aarón Incluso Moisés Tocó el gobierno De Dios En forma equivocada Y fue disciplinado Gubernamentalmente Por él Moisés deseaba Anhelaba Con todo su ser Él anhelaba Poseer Entrar a la buena tierra Pero Dios Conforme a su disciplina Gubernamental Para con él No se lo permitió Sin embargo Se le permitió Pues que observara De lejos La buena tierra Eso usted lo puede conseguir En Deuteronomio 3 23 al 27 421 al 22 Deuteronomio 32 48 al 52 Estos casos Amados Nos muestran Lo serio que es tocar El gobierno El gobierno De Dios Aún Abraham Sabía Y entendía Que Dios Era un juez Que el Señor Era juez Justo Y así también Lo declaró El patriarca Abraham Ahora bien Ahora bien Mis amados Nosotros Los cristianos No logramos Entender la palabra Justicia Relacionada Con la disciplina Gubernamental De Dios Cuando nosotros Muchas veces Hablamos de justicia Lo hablamos De forma equivocada O lo relacionamos De forma equivocada Y nosotros Tenemos que entender Que la palabra Justicia Tales palabras Son para ellos Huesos difíciles De roer Y muchos Nuestras vidas En éxodo En levítico En números En deuteronomio Podemos ver La disciplina Gubernamental De Dios La palabra Relacionada Con la disciplina Gubernamental De Dios Es la palabra De justicia No la palabra De gracia Ni la palabra De vida Si hasta ahora Usted no ha comprendido Lo que es la palabra De justicia Le sugiero Que vuelva a leer Hebreos 3 y 4 Allí los versículos Que nos advierten Sobre la posibilidad De no entrar En el reposo De Dios Corresponden A la palabra De justicia Y no a la palabra De gracia Esto es Hebreos 3 15 Que es una cita Del salmo 95 Que nos dice Y si oís Hoy su voz No endurezcáis Vuestro corazón Como es la provocación Y Hebreos 4 11 Que contiene Otra palabra De justicia Que dice Procuremos pues Con diligencia Entrar en aquel reposo Para que ninguno Caiga en semejante Ejemplo De desobediencia No olvidemos Que la palabra De justicia Es más profunda Que los primeros Rudimentos Debido a que Incorpora el pensamiento Profundo De la justicia Y rectitud De Dios Al disciplinar A su pueblo Conforme a su Gobierno Mis amados hermanos Nosotros debemos Ejercitar Nuestras facultades Para discernir Hebreos 5 14 Nos dice Que el alimento Sólido Es para los Que han alcanzado Madurez Para los que Por la práctica Tienen las facultades Ejercitadas En el discernimiento En el discernimiento Del bien Y del mal Aquí la palabra Griega Traducida Facultades Puede también Traducirse Sentidos E implica Poderes de percepción Que no solo Dependen De nuestra capacidad Mental Sino también De nuestra Comprensión espiritual Estos sentidos Que incluyen Tanto nuestra mente Como nuestro espíritu Tienen la capacidad De discernir Las distintas Palabras de Dios Las palabras Bien y mal Aquí se refiere A lo que es Superior en contraste A lo inferior Por ejemplo La superioridad De Cristo En contraste Con la inferioridad De los ángeles Moisés y Aarón O la superioridad Del nuevo pacto En contraste A la inferioridad Del antiguo pacto Según el contexto De estos versículos El discernimiento Mencionado aquí Es semejante Al discernimiento Entre los distintos Alimentos Y no tiene nada Que ver Con el carácter Moral de las cosas ¿A qué me refiero? A que debemos Aprender a discernir A distinguir La palabra de Dios Así como Discernimos Los alimentos Ya para concluir Mis amados Quiero citar Juan 5.39 Que dice Escudriñad Las escrituras Porque a vosotros Os parece que en ellas Tenéis la vida eterna Debemos preguntarnos Si cierto pasaje De la palabra Es leche O es alimento sólido Y de esta manera Podremos discernir Cuál es la palabra De justicia Amado Yo deseo Que esta palabra Quede impregnada En tu espíritu Que eche raíces En tu corazón Que no solamente Quede en tu mente Sino que dé mucho fruto Al ciento por uno Que puedas Empezar a tener Esa revelación Del espíritu Para que puedas Empezar a discernir Esa palabra De justicia Para que puedas Crecer Para que puedas Tener Bien ejercitado Como lo dice Su palabra Esas facultades Puedas estar Bien ejercitado Puedas tener Un discernimiento Activo Puedas discernir Bien Puedas discernir Entre el bien Y el mal Te amo Te mando un abrazo Un fuerte abrazo Te bendigo En este día En el nombre del Señor Y nos estaremos Escuchando En una próxima Oportunidad Bendiciones a todos Nuestra gran comisión Predicar el evangelio de Cristo A toda criatura Impactando a las naciones Con el mensaje De salvación Somos Comunidad cristiana Senda de vida internacional Traducido por Marie Arias